de la ciudad de México. Retomamos la información Noticiero, Guatevisión tuvo acceso a la finca incautada al expresidente Topérez Molina. Detenemos cada detalle de los rincones ostentosos que encargó el ex gobernante. Atravesamos el poblado de Zaragoza, Chimaltenango y un camino de terracería nos llevó a la casa patronal incautada al expresidente Topérez Molina. En agosto de 2014, la publicación El Hacendado de Zaragoza reveló las primeras imágenes del estilo divina señorial del entonces gobernante Topérez Molina. ¿Recuerda usted la famosa selfie en la que aparecía posando el expresidente Topérez Molina junto a su esposa y sus nietos en un aparente día de descanso fue justo aquí en la finca ubicada en Zaragoza, Chimaltenango, hasta donde hemos llegado y este es el ingreso principal. Cabe resaltar que esta finca ya pasó a ser administrada por la Secretaría de Bienes en Extinción de Dominio y aquí un panorama de cuál es el estado actual de esta finca y la casa específicamente que consta de varios desniveles y varias habitaciones. Este es el estado en que la familia entregó al estado esta casa como podemos observar sin ningún objeto fueron retiradas lámparas, alfombras, incluso la grifería. Construida entre 2011 y 2012 cuando inició el periodo presidencial, los trabajos continuaron hasta ser concluidos en 2014. Este era el área principal en donde como podemos ver hay muestras de que pudo haber habido una alfombra la cual fue retirada por la familia del expresidente. Vemos una chimenea también como era parte de la decoración de esta casa. Aquí abajo en esta planta principal estaba la cocina también en donde ya no hay prácticamente ningún objeto, todo fue retirado y de esta forma fue entregado a la cenavet. Ahora vamos a subir a uno de los desniveles de esta casa en donde se observan dos habitaciones. Estas están completamente vacías, al igual que todos los objetos que se encontraban aquí fueron retirados. Esta es una de las habitaciones que podría haber sido para los invitados o después de la casa con una vista bastante buena de la vegetación que hay en los alrededores de esta área. Aquí vamos a entrar a uno de los baños en donde como pueden observar no hay ningún inodoro, no hay ningún objeto de grifería. Vamos ahora a observar lo que era la habitación principal que utilizaba el expresidente. Como podemos ver, bastante amplia, con cuatro ventanales y los paredones, los muros de árboles o la mitad de los mismos. Hay indicios de que habría una chimenea también como parte de la decoración. Vamos a pasar a lo que era también el baño en donde como el resto de áreas del lugar no hay nada, excepto estos muebles que no fueron extraídos por la familia. No obstante, la grifería sí, como nuevamente podemos comprobar. Vamos a abrir un poco la ventana para que se vea un poco la vista que pudo tener el expresidente o que tuvo el expresidente al vivir o pasar un día de descanso en su finca, un contacto bastante directo con la naturaleza. Algo que también hemos observado en este recorrido en la casa es precisamente el piso que fue utilizado para la construcción de esta casa o cabaña. Es un piso de parque, como muchos sabrán, más que yo. Esto es bastante costoso y también el mantenimiento es bastante delicado. Y pues esto era parte de la excentricidad de esta finca, propiedad del expresidente. Aquí probablemente pudo haber una sala, un área de descanso y, como siempre, una vista hacia el resto de la vegetación en las afueras de esta finca. Estamos hablando de una casa construida totalmente de madera. Y para que se dé una idea, estos troncos probablemente de pino son árboles completos que sostienen con pernos la estructura de esta casa que fue propiedad del expresidente Otto Pérez Molina y que ha pasado bajo la administración del Estado. Esta fue la primer parte de este reportaje especial en donde nos adentramos una mañana a la finca más sustentosa de Zaragoza, propiedad del exgobernante. Por una Guatemala en Paz, Carolina Leberón y Juan Carlos Pérez. Y los argumentos presentados por el sindicalista del Congreso, Michael Vázquez, luego de que un juzgado ordenara su destitución, causaron que los usuarios de las redes sociales se pronunciaran. Por ello ya está con nosotros Andrea Domínguez. Adelante, Andrea. Y el polémico sindicalista del Congreso, Michael Vázquez, rompió el silencio por el proceso de destitución que enfrenta, señalando que todo es parte de una represalia. Estas son algunas de las reacciones. Estela Herrera nos escribe, aprendiz de diputado, se quiere aferrar a un puesto donde hacen lo que quieren y ganan, lo que tantos profesionales con maestría les pagan muy poco. Ya la población está cansada de los corruptos. Juanca y López. Por las denuncias que hizo, dice, y las firmas falsas para formar ese sindicato, que supongo que de eso no se acuerda. Bayron López. Ni modo, 18 mil razones para pelear el hueso. Va a ser hasta lo imposible por quedarse. Irene Fuentes. Nadie es inamovible como este ignorante manifiesta. Que se quede si él quiere, pero que le den salario mínimo. Gracias por sus comentarios. Los espero el día de mañana con más información y todas sus reacciones respecto al acontecer internacional. Buenas noches. LG G5 Life's Good. When you play more. Presentó. Gracias, Andrea. Damos paso ahora a la información referente al clima para las próximas horas. Porque en cualquier clima somos su mejor opción. John Deere presenta. Muy buenas noches a todos ustedes que se informan a través de Noticiero Guatevisión. Vamos a prepararnos. Mañana viernes van a continuar las lluvias. Tenemos los efectos de una onda del este que está dejando cielos bastante nublados. Lluvia intermitente sobre la franja transversal del norte hacia el centro de Guatemala. Así que las condiciones generales, según nos ha informado el INSI BUM, cielos parcialmente nublados en las primeras horas del día. El cambio podría darse hacia el final de la tarde o comienzo de la noche con la presencia de lluvia y tormenta eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, el departamento de Petén. Aunque no se descartan lluvias, prevalecen los cielos parcialmente nublados. Vamos a conocer las temperaturas máximas y mínimas. La meseta central y occidental con temperatura bastante agradable entre los 23 a los 27 grados centígrados. Estas como máximas. Las mínimas. El departamento más frío, Quetzaltenango y Totonicapán entre los 10 y los 11 grados. Vamos a conocer las temperaturas de la costa sur. La mínima será de 24. La máxima podría alcanzar los 34 grados. Chiquimuli, Zacapa, estos ubicados en el oriente, podrían llegar a los 35 grados como máxima, 30 en El Progreso y Jalapa. Vamos a seguir en nuestro recorrido y lo hacemos con el departamento de Jutiapa. La temperatura entre los 25 a los 35 grados. Petén con 33, 23 grados como máxima en Quiché, 27 para las Verapaces y 33 grados en el departamento de Izabal. Pronóstico del clima en los siguientes tres días para la ciudad de Guatemala. Cielos parcialmente nublados. No se descarta la presencia de lluvia, 25 grados centígrados al mediodía, mínima durante la noche de 16. Esto es todo en el informe del clima. Que tenga usted una excelente noche. Les saludo Marisol Padilla. Un chofer asesinado por extorsionistas envía desgarradora carta a su verdugo. Regresamos con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!